Música Estamos en un ambiente donde debemos tener en cuenta, no solamente por hoy sino por mañana, la inclusión, la aceptación y la participación a personas con discapacidad. Y en este ámbito nos desarrollamos en ambas áreas, tanto deportivas como laborales o como estudiantes. Música Somos un núcleo muy numeroso de personas con discapacidad que tenemos y que debemos resaltar las leyes de derechos, porque tenemos derechos y tenemos oportunidades. Música Yo empecé como deportista de alto rendimiento, hice varios deportes, ciclismo, natación, tenis de mesa, me quedé con la natación, numerosos deportes, después me dediqué a las filas de los bailarines, me profesioné, tomé talleres, hice cursos y hace 20 años soy un bailarín profesional. Estudio un profesorado de educación física en Ciudad de Capital, Buenos Aires, quiero sacar ese proyecto adelante porque debemos ser inclusión, no solamente en el ámbito laboral, sino también en la parte educativa. Música Música